Vamos a tenerlo y tira el guata. Tiende las luces, tiende las luces. Mira, el luchero, viste para acá. Mira, antes tengo que estar guisando, porque no tengo gudano, no tenía dinero, no tenía nada. Lo único que tengo son los corchones, y los corchones de ellos, el corchón mío, esta mesa, las hojas, la bombonita que ya se va a gastar también, los dulceuritos, la comida de Cáritas, los macarrones, porque si no, amiga, no sé yo, esto que me lo han dado, mira. La leche de Cáritas, el aceite, las lentejas, te voy a enseñar por aquí, las hojas para verla viendo. ¿Verdad? Me dulce ahí, caliento agua en el demonio, me he hecho ahí mi agua, con un casajito me voy usando, y después me seco, me he visto, y recojo. El cuarto, que me he traído ya, usas cajas de ropa también, el flansero, para ir metiendo las canas, los roperos, metiendo un poquito a poco, porque es que el día 3 estoy yo en la calle. Y yo no la he hecho, porque, yo la he hecho porque estoy desesperadita, porque estoy desesperadita, lo mismo que yo a todas ellas. Un mes, otro mes, otro mes, esperando una ayuda, tres meses, cuatro meses, esto que es lo que es. Viví en una casa de alquiler, y no puedo pagar el alquiler, porque yo no cobro ayuda, yo no tengo ayuda de nadie, mi pareja ahora mismo no está aquí, tengo mellizos, tengo un niño con 24 años, que es el que me paga el agua, el que me ayuda a mí, un zapato, un chanda, una farda, una fraga, hasta las compresas, con eso te lo digo todo, hasta las compresas, le tengo que pedir yo a mi hijo, porque tengo yo que estar fin, si yo estoy ahí, yendo todos los días, cuando cojo mi cita, hablo con la asistenta, no me querían hacer caso, a ver a cómo me van a hacer caso. ¿Qué le dice usted el asistente? Que me ayude, que yo fui a Movizan, a hablar con la asistenta de allí, y me dijo que había tres pisos, adjudicados personas, tres familias, que estaba peor que yo. Digo, si yo estoy en la calle con dos hijos, si yo al día tres tengo que salir para afuera, demasiado la mujer, que esta desde noviembre, que no, me cobra el alquiler, me cobra lo que es el agua, el alquiler, de agua y luz, regla y yo sé tu problema, no me paga el alquiler, dame 100 euros de agua y luz, pero los 100 euros me los está pagando mi hijo, que yo a mi hijo no le puedo yo dar ese cargo, con 24 años viene, mi hijo es joven, tiene cosas, tiene su piso, tiene novia, él quiere también rehacer su futuro, también, ¿no? Yo no le puedo dar un cargo, de dos niños chicos, a un muchacho de 24 años. ¿Y usted va a Cáritas? Yo voy a Cáritas, voy a la asistenta, hago rifa, que me pongo a hacer rifa, de Christian Lai, que yo vendo Christian Lai, que una muchacha me da el libro, yo le vendo y ella me hace los lotes, me lo deja a precio de costo y yo hago un lote, cinco números, dos euros y medio. Así no puedo estar yo, saco para la leche y para los niños, porque a la vez antes dan dos litritos de leche, pero cuando eso con litritos de leche, mejor no se duerme, los niños no solo de macarrones, de queso, de arroz y un poco más que te dan, los niños necesitan su filete de pollo, necesitan su carne, su yogur, su zumo, su chacina, necesitan muchas cosas, un calzado, un chaleco, un libro para el colegio, un cuadernillo para el colegio, un lápiz. ¿Cuántos años tiene los niños? Los niños nueve años, cumplieron el 17 de junio, con medizo, y uno mayor que tengo con 24 años, pero yo no le puedo darse cargo a mi niña siempre, tampoco mi hijo, tiene 24 años, mi hijo tiene su novia, y quiere también, hace su tita. Y esperando... ¿Usted no tiene ingresos entonces de ningún tipo? Nada, 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 nada. Los puntos cuando los cojo, los es al año, y cuando voy a la asistente, que me tarda tres meses, cuatro meses, para que me pague a la mejor el alquiler, el alquiler no, el agua y la luz, es lo que te pagan. Pero como la mujer no me quería a mí, cobrar el alquiler, pues mi hijo me ha estado pagando a mí, el agua y la luz. Y yo cogí un vale de 90 euros, pero todavía no se me manda. Hace tres meses y cuatro días, y así no se puede ir. Me dieron 19 días de trabajo, en febrero, después en agosto me dieron otros 19 días, pero si yo lo que quiero son seis meses, para que yo coja mi ayuda y venga por detrás, aquí no tengo que decir otros seis meses. Nosotros no pedimos nada más que una vivienda digna y un puesto de empleo, que podamos nosotros decir, para que tenemos para pagar nuestra luz, nuestra agua, no para tirar cohetes, lo básico, lo básico que quiere todo el mundo, una casa de familia que es lo que quiere, tener eso para su luz, para su agua, para un zapato para el niño, para un yogur para el niño, para un mulari para el niño. Así no podemos estar. Esto es volver a ser loca, hija. Así no podemos estar. Te voy a enseñar el monitor inicial, ven. Ven. Ah, que estás aquí, ¿no? Claro. De papá Galú. Porque lo he limpiado todo. De papá Galú. Que no vea. Ay, no puedo abrirse por ahí. Cati, no puedo. No puedo. Este es donde estamos durmiendo ahora mismo, porque ni tengo su miel, lo único que tengo, las camitas de los niños, con su cama en condiciones, yo no la tengo para mis niños. Yo dormiré en el suelo, dormiré en la bañera, dentro de la bañera, se hace falta, pero ellos que tengan su cama en condiciones. Poco a poco, ya lo estamos trayendo también, porque la señora que me tenía alquilada, pobre, también tiene dos niños, el marido trabaja en la bañera, la mamá está un mal, y la muchacha, pues también necesita tener las casas vacías, o bien para quilarla, o bien para tener quien le pueda pagar, porque tiene dos niños chicos también, y las cosas están muy malas también, la mamá. Y así, ni ella igual, ni la otra, todas están muy igual. Todas, todas, todas. Yo estaba ya desesperadita cuando fui a la asistenta el viernes. Desesperadita. No, yo he ido a Movistán también, a ver allí a la asistenta que hay en Movistán, le conté mi problema, me comentó que había tres pisos adjudicados a tres personas que estaban peor que yo. Digo, hija, ¿peor que yo cómo van a estar? Si yo no tengo aquí familia, yo no soy de aquí, yo soy de Sipiona, y yo aquí no tengo familia, lo único que tengo es a mi hijo. ¿Cómo va a estar peor que yo, hija? Si yo estoy en la calle, en la calle, mi hijo no me puede ni recoger, porque el piso de mi hijo es de dos habitaciones. Andrés, nos metemos nosotros cuatro, allí al camino. No puedo, no puedo, yo no le puedo darse cargo a mi hijo tampoco. Yo no puedo, el cargo es mío, y como es mío, yo tengo que ir a usar por lo mío, que yo no le estoy pidiendo la mano a nadie, un puesto de trabajo, y una casa digna, donde yo tenga ansío. Y la oveja, y el agua, los juguitos para los niños, los filetitos, la merienda, poco más la de ese, poco más.